Los intermediarios continúan provocando inestabilidad en el precio de venta del queso en el país, aseguran productores. Se comenzó a bajar un poco en cuanto al productor también. Llegamos nosotros el récord de venta que logramos tener hacia el productor fue de 600 Córdoba a la Pichinga. En promedio general, en algunas áreas tal vez subió un poco más, pero en promedio general fue de 600 Córdoba. En los meses de marzo, parte de abril, ya a mediados de abril comenzó a bajar los precios hacia el productor y también un poco hacia el consumidor. Pero esos precios no se han visto tan impactantes en relación al precio que está teniendo ahorita el productor, por ejemplo, que anda en promedio más o menos 400 Córdoba a la Pichinga. Y aún así, los precios al consumidor, creo que no sé cómo estarán ahorita, creo que andan como en 60, 70 Córdobas todavía, la libra. Siempre vemos que el intermediario siempre obtiene un poco más de ganancia que el mismo productor, que con los costos de producción que tenemos nosotros como productores son sumamente altos. Verá que el precio que tenemos de 400 Córdoba no compensa los costos que tenemos nosotros como productores. Explican que no se prevén afectaciones mayores derivadas de lo que se conoce como el famoso golpe de leche. Normalmente siempre disminuye un poco en cuanto al precio, sobre todo en las primeras etapas del invierno, cuando hay un incremento en la producción de leche, el famoso golpe de leche, que esperamos que este año no sea tan importante porque en las zonas productivas de leche no tuvimos tan impactante el verano, bastante fresco, que nos permitió mantener un poco la producción de leche en el verano y en la época ahorita, que va a ser en junio, el golpe de leche no va a ser tan impactante porque tuvimos bastante buena producción durante el verano. Marcos Medina, Noticias 12.